Serginho de frente al arquero de Palmaflor y su disparo sale fuera. Mereció el empate Palmaflor, ¿eh? Sí, yo creo que sí, Juan. Aquí está una de las opciones que... Las pocas que tuvo Bilsterman. Con Serginho mandando o pateando desviado. Atención, miramos sexta. El Patriota no hace pie en la marca. Ha ido riego. Se marcha fácilmente. No puedes poner vos, ¿eh? De volante se entra un tipo que no sabe marcar. Mirá vos, es más lerdo que mi abuelita este. ¿Qué es? Se salvó porque vio grande. Porque detrás estaba la figura de Reynoso, ¿viste? Para mandarla fuera. Error de Riquelme al poste de Guavirá y rebote en la pierna de Numban. Ese es fuerte, ¿no? Y la salvó Cuellar, Juan. Ya había otro palo hacía un ratito nada más, ¿no? De Sergio Adrián. Sí. Otro palo. Vamos a ver esta marca, floja la defensa. No, error de Javier Rojas en este tiro libre Lumin cuando regala este rebote peligroso, ¿no? Y hoy día lo vi en el aeropuerto. Y en la cancha se ven más grandes, ¿no? Imaginate yo en el estadio, vestido de futbolita. Parezco un animal al lado de esto, ¿no? Marca, floja la defensa de la U cuando dejan solo al delantero Romero frente al portero Arancillo. Mirá, lo dejaron solo. Ahí está Dorni. Tampoco la toma la pelota. La pelota lo salva porque pega en el palo. ¿Eh? ¿Qué le faltaba a este equipo? Un central. Vamos con más. Ajá. Brian Ananíbal de Aurora solo frente al arquero de nacional y se pierde la oportunidad de marcar. Increíble. Este error de amoroso, se equivoca en la salida, posibilita el robo, pelotazo por izquierda y es gol de Real Tomayapo. Error increíble de amoroso, que después al final levanta los brazos y lo deja pasar y convierte en el primero. Error, error garrafal, ¿no? Amoroso en un espacio donde no rinde, ¿no? Que es por el medio. Ahí le robaron el balón. De volante exterior, ¿no? Luego, ya después lo aprovechó el equipo de Tomayapo. Error en la marca de Michelli, de Universitario Vinto y Yasmany. Solo, mirá, solo, ¿qué más te le pegaste, papá? ¿Cómo? Ese Michelli, ¿sabés qué? Michelli, ese jugaba en Guavirá. A uno le regalaron un... Era crudito, el ceviche, le decían. Mirá vos aquí. Claro, el universitario no tiene tanta exposición. Porque el gimnasio no lo sigue nadie, ¿no? Sí, ahí está cometiendo, pero tampoco lo aprovechó Campos, ¿no? Remató como sea. Se pegó muy mal. Ahora mira, Vladimir Castellón, el bailador, se encuentra cara a cara con el alquero Salvatierra. Mirá qué pasa, mirá qué pasa. Está pesado. Buena habilitación de ese giño, mire, Juan. Solo. Era para la primera por encima del alquero. Solo, increíble. Por eso que lo votaron de la U por malito. Y esta, mirá, cabezazo del patriota contra Facundo Suárez, que le cuesta la expulsión. Inmediatamente, el bar, ¡uy! Le quiso volar los dientes. Ahí lo empuja el de oriente y el otro que estaba listo con el cabezazo, ¡tá! Se lo pone. Bien expulsado el patriota. Y bueno, feliz porque van a descansar. La polémica. Esta, penal de Diego contra Rayonel, que el árbitro José Jordán no sanciona. Ni con bar cobra el Jordán, te aviso. ¿Eh? Para mí también fue penal, ¿no? Sí. ¿Fue penal para usted? Para mí también, Juan. Porque lo toma, lo jala. Al mínimo esto debió ir a la revisión, Juan. Mínimo. Ya después, la interpretación del árbitro, pero creo que hay penal, Alex. Para mí, sí. Evidente, ¿no? Pero ni con tecnología dejan de ser fuleros estos actos, lamentablemente. Lo que pasa es que está feliz el presidente Guavirá en el que el presidente Guavirá dice, siempre nos roban cuatro penales por partido. Ahora es de a uno, mamá, papá. Bien. ¿Ves? ¿Ves? No, me cobraron cuatro. Dos primer tiempo y dos el segundo. Ahora uno solo. ¿Ves? Pero bueno, está mejorando Guavirá. Ese era el remate de... Ni pase ni remate de Bruno. Y eso que todavía no tenía la pierna complicada. Mirá esta otra. Error en el arquero. El primer gol. Rechaza el balón y regala el rebote. Mirá vos. Si vos lo tenés allí, un arquerazo como Bruno... Porque Bruno no le gustó el arco, no le gustó el técnico nuevo. Dijo que por qué lo cambiaban. Pero mire la pasividad de los defensores, Juan. Entre tres saltó el morocho. Sí. Los defensores también tienen una cuota de responsabilidad tremenda. Osvaldo Blanco. ¡Ya! 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 Ahora vamos con Chaptur, Juan. Otra opción que no pudo concretar. Solo lo dejaron con esa habilitación de cabeza. Sí, pero Chaptur terminó el partido. Dijo que tenía una oferta del Paris Saint-Germain. Porque viste que hizo un par de goles, ¿no? Otra vez Yasmany Campos. Mirá. ¡Ya! 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 Como le dicen así en la tribuna. ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! va desviada por el palo derecho. Esa es otra cosa. Yo no entiendo por qué a ese chico Igor lo tiene en el banco. Arce también no inició desde el primer minuto. Saludo provocador del patriota, mirá, a la afición de Oriente. Incluso le bajó el pulgar. Esto se olvidó que tanto año cuando era un fulero le daban que comer así. Me muero, me muero. Y claro, le empiezan a tirar botella y después la gente la mala, ¿viste? Vamos a ver esta falta de Ortega. Uy, a Samuel Guzmán. El árbitro solo le muestra la amarilla. Le deja el codo, ah, en el rostro. Y el bar, a esto no funcionó. No, le mostró la amarilla, fue a revisar al bar el señor Jordi Alemán y ratificó su decisión. Bueno, falta penal de Barbosa sobre el delantero de Nacional. Es torpe, mirá. ¿Cómo no se va a dar cuenta que va el otro bellaco? Pero bueno, me sale la cabeza, ¿no? No es que le quiere pegar el... Le pegó un chanflazo en la barriga. Mirá. De alguna vez dije yo que se podía hacer lateral de la selección. ¿Qué habría fumado ese día yo? ¿No? A ver. Aquí está. Otra de Chatur. Solo, Juan. No tiene zurda. Mirá, definió con la derecha, para la otra pierna. Y por eso el balón se va desviado. Vamos con más. ¿Qué es? Uy, esa, mirá. Falta penal. El universitario vinto al delantero independiente se quedaba sin ángulo y metió la pierna, ¿no? Ah, no había necesidad de tanto escándalo, ¿no? Es algo que pasa, ¿no? Sí. Mirá este, Fernández. La Uy, Adrienne, la contratación más vistosa del equipo de Wisterman. Qué malo que sos. Mirá, vamos a ver una buena jugada de Oriente. Apertura, devolución y esta vez le pegó un desastre. Un desastre que le pega, ¿no? Fue esa bala. Ceballos. O Ceballos, perdón, el sub-20. Sí. La jugada fue bonitísima, ¿no? Sí, tocando en primera instancia y luego la mala finalización del sub-20 de Oriente. Yo lo vi bien, Juan César. Mirá esta otra. Acción incomprensible, Leonel Morales, de la U. ¿Qué quiso hacer? De verdad que no te entiendo, yo. Ahí se nota que... No, qué malo que sos, chico. Te cortaste el pelo y te transformaste en un fulero, ¿eh? Vamos, tomate. Dejate crecer el pelo. Increíble. Mario Berberí, de Nacional, queda sin marca. Mirá dónde le pega. Ese es tu regalón, decís que es un fenómeno esto, ¿no? Es bueno, Juan, ¿ah? Se puede equivocar. Ah, ya, porque es cuate tuya y se puede equivocar. Aquí está Endotombo, el jugador preferido de Alex Yucra. No pudo finalizar. Bueno, ante la salida del portero, el balón se va por el costado izquierdo. Endotombo. Bueno, vamos a esta otra. Facilidades que da Gonzalo Castillo en 10 trongues. En el gol. Mirá vos, qué malo que el Uruguay. Mirá, mirá, ganó la Ciara. Mirá. Tercer gol de Oriente. Mirá, lo dejaron solo. Hasta que llega Fusino. Hasta la policía ya tomó datos de la placa, ¿no? De quién lo hizo. Mirá esta otra. Habilitación de Gary. No, no. No, este es el penal. Este es el penal de Padilla, ¿no? Sobre el jugador Godoy, que ingresó en la segunda parte. Yo creo que es discutible esta, ¿no? A ver, deja que lo miren una más. No, no, no es penal. Hay un hombro con hombro. Sí. Y el otro, escandaloso, se lanza. Y el otro, escandaloso, se lanza. Estoy기도 de la época. Lo que se lanza. No, no, no. Lo que se lanza.